A bailar, a bailar, y esto es Yesia, para vos, para vos. 23 horas, 6 minutos, estamos en vivo aquí en la pantalla de QM Noticias, desde San Bernardo, desde el partido La Costa para toda la provincia de Buenos Aires, y mucho más, una noche espléndida. Te digo la verdad, podría estar en cuero si no tuviese panza. Si tuviera todas las abdominales marcadas, haría este programa. No te cuidaste durante el verano. No, no me cuido. Tampoco es que me la paso comiendo, pero no me cuido tanto, qué sé yo. ¿Yo puedo entonces? No, no, no. A este le gusta desnudarse, tiene una facilidad para desnudarse, Cantojo. Si me dejan dar un consejo, chiquis, el quincho, venía a comer a el quincho. Para mí es uno de los lugares donde mejor se come aquí en el partido La Costa. Pasta con elaboración a la vista, atendido por sus dueños, 27 años en La Costa, abierto todo el año, tenemos estacionamiento, te esperamos en Catamarca y Skewes. Me encanta, me encanta. Una esquina súper tranquila. Y también otro de mis preferidos es el Chori Center, el mejor lugar de Ovalito, te atiende como si estuvieras comiendo en tu casa. Y las historias que tiene, ¿te contó las historias? Todavía no. ¿No? Ya me las va a contar, exclusivísima parrilla, carbón, pastas caseras y mariscos. Un lugar donde si usted no come bien, no paga, pero no seas piola, ¿eh? No seas piola. Si comes bien, no te va a hacer que no comiste bien para no pagar. 26 años de trayectoria y nuestros clientes nos eligieron y nos pusieron en un lugar de privilegio. Santa María de Oro y Chosa, aquí, cerquita, es acá. Acá nomás. Santa María de Oro es entre Chosa y esta, Avenida Costanera. Bueno, señoras y señores, arranca el concurso de talentos. Decide el público con aplausómetro. Este es el premio. Si creés que tenés algún talento, vas a jugar por esto que te voy a mostrar, por esta moto de San Pietro. Mirá qué linda moto. 20 luquitas que se van en la ruta para tu casa. La podés ir manejando vos, ¿eh? Sí, por supuesto. Te la damos el mismo día, el 29 de enero, último programa de enero, te damos la moto, se va para tu casa. Bueno, señoras y señores, llegó el momento de llamar a la primera participante. Cosca, te voy a pedir que me acerques el micrófono. La primera participante se llama Yanela Martínez, es cantante de San Bernardo. Fuerte el aplauso para Yanela. Qué linda remera, vamos. Digo, ¿te puedo decir algo antes de que me preguntes nada? Decime. Está muy nerviosa. ¿Estás muy nerviosa? ¿Por qué? Sí, soy de acá. ¿Sos de acá? Sí. ¿Y por qué estás muy nerviosa? Que me conocen y me están viendo. Te están viendo, te están viendo en todo San Bernardo. Bueno, no te pongas nerviosa, no te pongas nerviosa. Claro, estoy bien. Bueno, tranquila, Yanela, ¿qué vas a cantar? De Agapornis, La Llave. La Llave, muy bien. Versión Agapornis, porque no es de Agapornis. La de Abel Pinto, claro. Ahí está, muy bien, gracias. Señoras y señores, entonces, Yanela de San Bernardo va a cantar el tema de Abel Pintos. Ahí tiene su hinchada. Mirá, esto se está llenando, impresionante. Estamos en San Bernida. San Bernida. En la avenida San Bernardo y Costanera. Te esperamos aquí. Canta, Yanela. ¿Qué pasa, Yanela? Porque falta la música. Falta la música. No, ahora te la ponemos, tranquilo. ¿Eh? Vos dale, vos quedate tranquilo. No importa, lo grabaron. Vos no te preocupes. ¿No tenemos la música? A ver, pará, pará, pará. Poneme, mirá. Estos son los actores de la Mansión del Humor. Ahí va, ahí va. Estos son los actores. Estamos hoy 0.30 en el auditorio, en el teatro auditorio. Nos podés venir a ver, te invito. El mejor humor, señoras y señores. ¿Cómo me va a faltar la música, chicos? Ahí la tenemos. Yanela, ¿qué trajiste? ¿Pista? Sí. Bueno, ¿la tenemos o no? Falta el pedro. Bueno, vamos a un pequeño corte. Vamos a un pequeño corte. Un segundito y ya nos acomodamos, chicos, por favor. Ya nos acomodamos. Cortito, chiquito. Muy bien, chiquitito, chiquitito. Pero muy chiquitito.